Hola, hola. A ver, a ver, ¿quién se conecta? Que hoy es lunes, 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 otra vez, sobre la ciudad. A ver, a ver, ¿quién se conecta? A ver, a ver, ¿quién se conecta? ¿Quién está conectado para bailar? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que nadie está conectado? A ver, a ver, se me están volviendo a papá. Toma que pachó. Que pachó, que hoy no vienen. Están tomando frío. Hola, hermosas. ¿Qué tienen? ¿Frío? Bien, ¿eh? ¿Quién más? A ver. Hola, hermosas, ¿cómo les va? A ver, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? A ver, ¿quién más? ¿Quién más se acerca? Bien, vamos a bailar, vamos a despejar todo, ¿sí? A ver, a ver. ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo, qué lindo! A ver, a ver. Bien. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bien. Perfecto. ¡Hacemos! ¡A bailar, se ha dicho! ¡A moverse, a moverse, vamos! Busquen su agua. Tienen todos el agua, ¿no? Todos tenemos aguita. Vamos, que hace frío. Vamos, todavía. A ver, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿DJ Mesa que más aplauda? No, no era ese. Bueno, vamos, ¿eh? ¡Atención! ¡Firmes! Bueno, va, ¿eh? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esa! ¡Así me gusta! ¡Es lunes! ¡Alàhí, vamos! ¡Así me gusta! ¡A ¡Oh! ¡Apa! ¡Ata! ¡Ahí, manda! ¡Ata! ¡Nos hídimos! ¡Anda ya! ¡Vá! ¡Así me gusta! ¡Ay! ¡Ata! Así me gusta Ay, ay, ay Decía que hacía frío Listo 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 ¿Seguro? Atención. Abajo. Abajo, cuatro. 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 Listo. Chanky. Bien. Arriba. Asustado. Bien. A la cola. A la cola. Sentido, sentido. Abajo. Me voy. Viene ahí. Abajo. Me voy. Viene ahí. Abajo. 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 Bien. Tranquilo. Listo. ¡Choco! ¡Mára abajo! ¡Mára arriba! ¡Choco! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Bienvenida Karina! ¡Mára por mano! ¡Arriba! ¡Al medio! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Al medio! ¡Abajo! ¡Bien ahí! ¡Atención! ¡Ven a mano! ¡Choco! ¡Esa! ¡Bien ahí! ¡No queda así, eh! ¡Como que estoy manejando! ¡Bien! ¡Vale! ¡Esa! ¡Va! ¡Hola, Uruguay! ¡Hola, Nelly! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Atentí! ¡Que hoy hago una corio de Karina Rocha! ¡Que mi colega la Lili la hace! ¡No sé cómo me va a salir! ¡Así que haz el 10! ¡Randy! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Ahora estamos ¡Arriba! 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 ¡Vojo deés! ¡Esa! ¡Esa! ¡Así! ¡Brazo! ¡Brazo! ¡Bien ahí! ¡Redprova! ¡Tragione! ¡A la cola! ¿Ya? ¿Bien? ¡Qué chicas sonidas! ¡Ven ahí! 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 ¡Ven ¡Fuera! ¡Arsa, atrás! ¡Fuera! ¡Arras! ¡Respira! ¡Woo! ¡Que paso! estamos bien estamos bien vamos vamos tomen agua ven ahi eh ven ahi como va estamos vivas vamos eh tomen agua como estamos vamos a ver vamos que venimos con esta arruma rio ven ahi ven ahi no voy a pegarse ven ahi esta chisura 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 arriba Arriba, 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 ¿eh? Bien. ¿Cómo dicen? Y ahora... Entonces... Va. Va. ¡Avancia! ¿Pero qué pasó? Esa, esa, puntita. Estoy en punta. Esa, ahí, ahí. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. ¡Hey! ¡Hey! Bien ahí. Bien ahí. ¡Esa! ¡Sí me gusta! ¡Márcalo! 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 ¡Esa! ¡Uh! ¡Un reloj, ahorita te lo enseño, venimos a dar! ¡Ahorita te lo enseño, venimos a dar! ¡Sí! ¿Cómo dicen? Las tres, las nueve, las seis, va. ¡Oh, baila! ¿Qué pasó? Viene ahí. ¡Ya despegamos! Viene ahí. ¡Esa! ¡Ahí! ¡Más claro! ¡Más claro! ¡Más claro! ¡Duro! 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 ¡Eh! 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 Viene ahí, ¿eh? ¡Ya te estoy oyendo, ¿eh? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Me arrancó? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene ese. Ahí viene, ahí viene. ¡Atencí que ese viene! ¡Viene! A ver, a ver. ¿Cómo sale el tema este? Se llama... ¿Cómo era que se llamaba? Ahí lo pongo, ¿eh? ¡Uh! ¡Rapapá! No sé por qué se llama Rapapá. A ver cómo sale, ¿sí? ¡Uh! ¡Arriba, arriba, eh! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No sé cómo va a salir, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡Esa! ¡Para! ¡Tiene ahí! A mí me gusta, papi, contra la pared ¡Dos! 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 ¡Abajo! ¡Vení! ¡Me voy! ¡Vení! ¡Va! ¡Chau! ¡Arriba, arriba! ¡Qué pasó! ¡Woo! ¡Ale, ale, ale! ¡Va! 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 ¡He! ¡He! ¡Juu! ¡He! ¡He! ¡Oye! ¡A ver! ¡Donde están las mujeres atrevidas? ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Uh! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Va! Tranquil, atrás ¡Va! ¡Adelante! ¡Va! 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 ¡Esa! ¡Viva! ¡Esa! ¡Viva! 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 ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Les gustó? Muy bien! ¡Ah, por Dios! ¿Qué pasó? Seguimos entonces. No sabía que le iba a gustar. Bien, vamos a seguir entonces. Hola, Uruguay hermosa. Bien. Seguimos, chicas. Vamos que seguimos con este. Ah, por Dios, cómo estamos. ¿Qué les pasó? Bien. Bien arriba. Bien arriba. Bien ahí. Quien arriba. Bien ahí. Bien. Bien. Yo muera, 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 yeah. ¡Arriba! 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 muy bien ay dios mío como está vos es terrible, tomen agua chicas por favor tomen agua bien eh wow que energía energía de lunes seguimos ah por favor va eh dale que sobo entonces que pasó me arrancó arriba arriba palma, 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 palma dos esta noche nos ponemos de la taca en el medio de la pista y arriba de la barra todos hacemos palmas pito la joda, rino, pala y la lluvia y la lluvia, la lluvia, la lluvia una mano por ahí la otra por ahí dale que sobo bien, ahí ahí esa esa cúbia vamos a su lucha va, otra ¡Muy bien, ¿eh? ¡Vamos! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! Una mano por ahí, la otra por ahí ¡Dale que sos vos! ¡Sí, dale vos! ¡Esta, a mí me gusta! ¡Vos! ¡Dale que sos vos! ¡Media! ¡Dale los brazos! ¡Esta! ¡Brazo! ¡Muy bien, chicas! ¡Woo! ¡Cómo estamos! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Qué gran es lo haberme entregado tanto a ti? ¡Cumbia! ¡Alta la cumbia! ¡Cómo la están bailando en su casa, eh! ¡Viene ahí! ¡Más! Si estoy bien, no estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo ves, no pasó, me rompiste el corazón Y yo volveré, ya lo volveré contigo Ya lo, ¿eh? Ya lo ¿Cómo dice? Diviértete, emborrachate, eso sí que lo sabíes Tienes tanto que aprender como amado, aunque te vas a aprender Si tú no entiendes nada de nada ¿Cómo? ¿Quién quiere? ¿Cómo? Fue difícil entender que yo no me quería Que yo no me quería También me he entregado tanto a ti Abasto, bien ahí Que tú y cada una de tus mujeres mentiras Ya Ya sé que tú no me querías No ¡Toma otra! ¿Estás bailando en tu casa? ¡Dale, dale! ¡Vuelve en el swing! ¡Vuelve en tu obra! ¡Así me gusta! ¡Vuelve en tu obra! ¡Vuelve también! ¡Necesitna! ¡Vuelve en el swing! ¡Vuelve! Si por el agua hubieras ¡Vuelve en tu obra! ¡Vuelve en tu obra! ¡Vuelve en tu obra! ¡Vuelve en tu obra! ¡Vuelve también! ¿Eh? ¡Vuelve también! Tengo que aprender, te mando a aprender Te vas a aprender, si incluye que te estaba en área Yo me hacía a ustedes, ¿eh? ¿Todo como yo? ¡Va! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ya! ¡Viva! ¡Ya! ¡Ya sé que tú no me querías! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sé que tú no me querías! ¡Ya sé que tú no me querías! ¡Uh! ¡Bien ahí! ¡Tame en agua! ¡Wow! ¡Tame en agua, chicas! ¡Uy, cómo estamos! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Bien ahí, eh! ¿Estamos bien? ¡Bien! ¡Uh! ¡Cómo están, chicas! ¡Cómo están! ¡Atente al lupo! ¡Que esta se viene! ¡Va, eh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Si esta tan perfecta que bien te ves! ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Pap! ¡Yé! ¡Yay! ¡Esa! ¡Tiro de esas olas! ¡Tiro de esas olas! ¡Tiro, tiro de las olas! ¡Esta! ¡Tire ahí! ¡Vamos a Puerto Rico! ¡Woo! ¡Vamos! Date la vuelta, mami Suega, te pedo, mañi Vamos a Basta, mañita Date la vuelta, Mami Suega, te pedo, mañita Date la vuelta, mañita Entonces Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo, como se quita ira, las voces de voluntad, síguete moviendo, síguete moviendo, entonces, síguete moviendo, síguete moviendo, como se quita por dentro, siéntame, siento, síguete moviendo, ya atrás, ya atrás, con ese cuerpo no se equivoca, bailando me pegue y la besa en la boca, Tú sabes que es mi turno y ahora me toca, tú sabes que estás loca, a ti te pones loca. A ti me gusta. ¡Bien! ¡Esta! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven y date la vuelta por mí otra vez! ¡Ven y date la vuelta! ¡Que no le caiga! Mi amor, dice así ya... Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, 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 ay. No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más. Ay, 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 ay. Estoy sufriendo como un niño. Y nada de nuestra cariño que te supera. ¡Eso! ¡Y nada más! No te sonaste. Hacer respirar. No hay nada que hablar entre nosotros dos. Ya todo terminó. Amor, te digo adiós. Camino diferente, debemos seguir. Te deseo lo mejor y que seas feliz. ¡Que seas feliz! ¡Que seas feliz! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Eso! Ay, 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 ay. ¡Con ritmo, con ritmo, con ritmo! ¡Que no me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más. Ay, 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 ay. Estoy sufriendo como un niño. Y nada de nuestra cariño que te supera. ¡Eso! ¡Vamos! No hay nada que hablar entre nosotros dos. Ya todo terminó. Amor, te digo adiós. A mi modo diferente, debemos seguir. Te deseo lo mejor y que seas feliz. ¡Que seas feliz! ¡Bien ahí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, que seo viene ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, Marias! ¡Qué romántico, eh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Puedo leer que sí! ¡Puedo leer! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ven! ¡Va! ¡Esa! 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 ¡Va! 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 Zopa! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva sexy al bailar Que cuando llegue a la disco Se forma un reloj Y comience todo el mundo a mi Una chica bombástica Ceci fantástica ¿Cuál es la técnica para que te abraza rica? Venga ahí ¿Cuál es la técnica para que te abraza rica? ¡Sie! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dos! ¡El dúo dinámico, baby! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí, mami! ¡Nosotros estamos anteados! ¡Venga ahí! ¡Hash! ¡Hash! ¡Muy bien! ¡Venga ahí! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Va, eh! ¡Uh! Bueno, vamos a relajar. ¿Cómo está? ¿Bien? Hoy hicimos bastante, chicas. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos? Vamos a relajar, ¿sí? Las quiero. Gracias por estar del otro lado, ¿sí? No, vamos a relajar, ¿sí? ¡Uh! Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse, todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie, la belleza está en el interior. Recuérdame, aunque te diga adiós, debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida, elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa, eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. ¡Uh! Aferrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ojana significa familia, familia estar juntos siempre. Que tu alma libre esté, y que nunca es tarde para ser joven. ¡Uh! Sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú, Hakuna Matata, vive y deja, vive, 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 ¡uh! Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir, de ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eterna me para de frío No te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entiendes Supercal y fragilístico, espialidoso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas de verdad Si al hablar no has de agradar Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es bien, bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Ven ahí! ¡Vamos a mover la cinturita! ¡Bien! ¡A mensajear así! ¡Bien! ¡Saludado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bipipipipipum! ¡Hay un amigo en mí! ¡Tan blandito que me quiero morir! ¡De ellos aprendí! ¡De ellos aprendí! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Ahora que ya sabes que el sol me creerá! ¡Ay, lo tomo! ¡Ah! ¡Ani! Para el lado, para el otro, de ellos aprendí que por mucho que voy lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. Los pelos incluidos, ahí está, muy bien, ahí está, dos más, una más, muy bien, ahí está. Y te vi, sentí como que ya te conocí a un minuto, suficiente, y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan corriente, de repente dices cosas que me vuelan la mente, simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte, de locura, casi estamos igual. Un abrazo, un abrazo. ¡Esa! ¡Uuuh! ¡Nos he comentado! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Va! ¡Una vez más! 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 ¡ Estar contigo cada momento Lo haces especial Bueno, no canto, chicas, mejor Gracias, gracias por estar del otro lado Nuevamente, gracias Un lunes espectacular La pasé Junto con todos ustedes Así que gracias desde el otro lado Corazoncito Gracias Nos vemos El miércoles a las 4 de la tarde Nuestra cita, así que bueno Las quiero Muchos besos en los cachetes Gracias Larita Gracias Marian, gracias Lili Gracias todas las personas que se han conectado Marianela De Uruguay Karina de Puerto Rico También que se conectó Gracias Gracias a vos hermosa, gracias Gracias por estar Gracias Totales Los quiero Nos vemos el Miércoles A las 4 Besos Gracias a vos hermosis Gracias a vos hermosis